Yo creo que como hay aquí una gaita a las flautas estas, no me acuerdo cómo se llama, Víctor. Wizzle. Wizzle, Wizzle. ¿Por qué no nos adelantan algo? Yo creo que deberían adelantarnos algo del próximo disco, efectivamente, Dani. Es mucho adelantar, o sea, yo sé. Aunque, 30 segundos de una canción, si tampoco pedimos tanto. Pero con la gaita, con la gaita. Pero con la gaita, con la gaita. Con la gaita, sí, sí. Es mucho tiempo de adelanto. Ah, ya, verdad. Oye, una cosa, ¿tiene algún título? Esto no, sí, pero... ¿O es canción número 3 del disco? No, 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 esta tiene título, pero no lo vamos a decir. Y muy poquito, esto no lo hemos hecho nunca, ni lo queríamos hacer. Podéis dedicarnos una canción al programa León es así, y lo tituláis León es así. Pues no está mal, vamos, apúntalo también. Apúntalo, apúntalo. Con una N al final, León es así. León es así. León es así. León es así. O sea, este será uno de los temas de vuestro próximo disco, segundo disco. La pista es precioso, es precioso. ¿Precioso? Precioso. Tiene que ver por ahí el título. ¿Sabéis qué pasa? Que es que yo ahora mismo, aquí viene mi examen, veo que, bueno, a ti no puedo porque no tienes ahora mismo aquí tu instrumento, no tienes tu bajo, ni el contrato. Esto es un yembe, ¿no? Esto qué es? Arturo, ¿cómo se llama esto? Eso se llama una darbuca, yembe, darbuca. Darbuca. Porque es pequeñita. No lo había ido en la vida. Sí, sí. Pero bueno, es darbuca. Bueno, yo sé que sois muy buenos en lo que hacéis, cada uno en lo suyo. Arturo sabe muy bien tocar la gaita, Víctor la gaita y la flauta, ¿verdad? Sí. Bueno, pero si yo ahora mismo os digo, por ejemplo, Víctor, con la gaita te atreverías a tocar la canción de, espérate, una de dibujos animados. Ya está. Igual te pongo un compromiso, si esta no te sale, lo puedes admitir y decirte, te toco otra, ¿vale? Por ejemplo, la sintonía de Pipi y calzas largas. Lo voy a intentar. Leóncio, cielos. Leóncio, cielos. A mí me recuerda mucho a esta clase de música, bueno lógico, cada vez que escucho una agaita me recuerda, igual estoy diciendo una bobada, pero la canción, una de las canciones que sonaban en la película de Titanic, cuando se ponían a bailar los protagonistas Jack Dawson en sus papele, y Rose de Wind Bookator, ¿Esa la podéis tocar? ¿Alguna? ¿De la de Titanic? La tocábamos al principio, esa es de Braveheart. Eso es Braveheart, eso iba a decir. La corca de Ryan es el tema que bailan en la cubierta inferior de la tercera clase. Era uno de los primeros temas por los que empezamos diciendo, vamos a hacer la de Titanic, estaban los músicos que se hundían con el barco, es curioso, les daba igual morir, pero morían felices. ¿Tocando la música? Tocando la música. Que dicen que además eso es verdad, que es una historia que es real. Sí, sí, lo del iceberg, sí. No, lo leemos. Ah, lo es ya. Los músicos también. Venga, dale ahí. Una polca. Pero tenéis que hacer así como los irlandeses. Venga, va. Ay, voy a lanzar el barco, 해서 goz poco. Gracias por ver el video. ¡Olé! ¡Muy bien, muy bien! Me encanta, es que esta canción me encanta, me pone los pelos de punta. Bueno, esto es una pequeñísima parte de lo que es Gandalf. Oye, una cosa, Arturo, Víctor, Juan, quien queráis. Seguramente ahora, no sé si estáis en promoción del disco, lógicamente no, pero posibilidad de tocar en algún sitio si tiene y contactar con vosotros, ¿cómo lo hacen? A través de la página web, ahí tienen el contacto del management, que es un fenómeno, tenemos una oficina que es verdad, mucho del éxito que está detrás del grupo es la venta, y eso es así, ¿no? Al grupo hay que venderlo. Y hay una persona de nuestra confianza, que ahora mismo es el dueño del grupo, que es Juan. Entonces, legados, legados, legados.net, pues pueden contactar con José Manuel, que es una bellísima persona y le pone todas las facilidades del mundo. ¿Sales baratos? Sí. Sí, 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 sí. No, tres mil euros o sí. No, bueno, no, más pides. Bueno, como veis, la esencia del grupo fue esta desde un principio. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues no quita que en los ensayos no haya seriedad, pero que haya diversión. Lo contrario de divertido no es aburrido. Para que un establecimiento, un local os contrate, ¿qué requisitos tienen que tener el escenario en el que vayáis a tocar? Supongo que será importante. Es que Arturo se mueve mucho el escenario y necesita un escenario grande. Claro. Bueno, lo es, pero no tanto. Podemos adaptarnos a según qué tipo de auditorio, ¿no? Si lo requiere el espacio, porque es un gran espacio con un gran escenario para un auditorio grande, pues podemos adaptarnos con equipo electrónico, con grandes amplificaciones. Pero si hay que tocar en un local pequeño, en un bar, un sitio así, también podemos. Perfecto. Lo hacemos. Bueno, pues www.gandalf.es. Ahí podéis encontrarles. Ahí seguro que también podéis encontrar un teléfono de contacto o un correo electrónico de contacto. Y si no, pues como siempre decimos, si queréis tomar contacto con alguno de los grupos que vienen aquí a un jueves con nota, leonesasí, arroba rtvcl.es. Y ya está. Chicos, Arturo, Víctor, Juan, gracias. Yo sé que no tenéis tiempo. Veinte segundos, nada más. Sí, claro. Voy a ser un poco malo, nada más. ¿Vale? Nosotros, respecto a lo de los escenarios, el público. Nosotros somos de la opinión de Fito en este caso. Lo hablábamos el otro día. Miguel Bosé suspende su gira por problemas técnicos y porque había vendido 500 entradas. Que esos son realmente los problemas técnicos que tuvo, ¿no? Vamos a ver. Falta de ventas de entrada. Si es verdad o es mentira. Nosotros opinamos como Fito. 500 personas que han comprado la entrada para verte a ti es un lujo. No es un anillo, son 500. Es un lujo. Y hay que estar ahí para esas 500 o para esas tres que han comprado la entrada. Esa es nuestra filosofía. ¿Cambia un poquito? Sí. Pero lo que hay. Eso sería un buen debate, ¿eh? Un día además, lo hemos dicho, tenemos que hacer un día en jueves con nota un debate con gente del mundo de la música y hablar precisamente del tema musical y cómo está. Muchísimas gracias por acompañarnos y saludos al resto del grupo. Adiós. 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 Chao. ¿Quieres que acabemos ya? ¿Vemos la cabecera y el promo? El promo, claro, claro. Y cerramos. Vamos con el promo, eso. Venga. Adiós. 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 ...y haces música, este es tu espacio... ...Jueves con Nota... ...escríbenos a leonesasí arroba rtvcyl.es... ...o a Avenida Reyes Leoneses, número 33 bajo 24008 de León... ...y dinos qué aportas al mundo de la música... ...déjanos tu teléfono de contacto... ...y en unos días podrás demostrar a los leoneses... ...que tus canciones son de Nota... ...Jueves con Nota... ...porque la 8 de Castilla y León Televisión... ...apuesta por lo que es nuestro. ...toca la gaita, Emma, venga, ya nos despedimos... ...así que no nos pueden escuchar los espectadores. ¿Cómo podrás? Tú sopla, yo soplo. ¿Pero es que te importa que meta aquí la boca? Mañana volvemos después de los deportes... ...con Chuy Rodríguez, ¿eh? Venga, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!